bienvenidos a su programa salud TV amigos gracias por sintonizarnos día a día llegamos al martes 2 de abril y hoy se celebra el día mundial del autismo así que precisamente ese es el tema que estaremos tocando este día aprendiendo mucho sobre sus trastornos del espectro autista como realmente se conocen y todo lo que se pueda así que veamos la cápsula y luego les comento quiénes me acompañan el día de hoy el trastorno del espectro autista es una enfermedad neurológica y del desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida afecta como una persona se comporta interactúa con otros se comunica y aprende este incluye lo que se conocía como síndrome de aspetta y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado se llama trastorno del espectro porque diferentes personas con este problema pueden tener una gran variedad de síntomas distintos estas pueden tener dificultad para hablar con usted y es posible que no lo miren a los ojos además pueden tener interés deslimitados y comportamientos repetitivos es posible que pasen mucho tiempo ordenando cosas o repitiendo una frase una y otra vez pareciera que está en su propio mundo durante los chequeos regulares el doctor debería examinar el desarrollo de su niño si existen los signos antes mencionados su hijo tendrá una evaluación completa y exhaustiva esta puede incluir un equipo de especialistas que realizarán varios exámenes y evaluaciones para llegar a un diagnóstico actualmente no existe un tratamiento estándar para este trastorno hay muchas maneras de maximizar la capacidad del niño para crecer y aprender nuevas habilidades cuanto antes se comience mayores son las posibilidades de tener más efectos positivos en los síntomas y las aptitudes en el marco de la celebración del día mundial sobre el autismo nuestros invitados del día de ahora estarán hablando sobre este trastorno bueno tengo el gusto de estar muy bien acompañada acá en el set con el licenciado en psicología nicolás guzmán ya conocido por todos amigos de salud tv total como está lic muy bien una vez más esté contento de estar en este gran programa y bueno hablando acerca de la conmemoración y haciendo un poco de conciencia acerca de este de este problema que se le conoce como como un espectro amplio de lo que es el autismo por ejemplo si son trastornos del desarrollo neurológico neurológico de la infancia y entre ellos está pues el asperger el red el autismo como tal el desarrollo y el desintegrativo y el factor común del autismo entre todos es una amplia manifestación de síntomas y con también una variada necesidad con respecto al tratamiento y eso significa que va a depender de las características individuales de cada niño es decir por eso no se puede determinar un diagnóstico puro del autismo porque esto lo va a ir determinando cada niño y dependiendo de la detección temprana que son en los primeros tres años entonces ese es un poco lo complejo de este espectro porque es muy amplio para poder saber si el niño a los dos años puede empezar con sus palabras o a los tres ya tiene comunicación pero posteriormente ya no presenta comunicación ya no tiene contacto visual ya le hablan y como que no le hablan a él como pareciera que tiene sordera y empiezan a manifestarse otro tipo de aspectos que definitivamente hay que prestarle atención y observación aguda y sobre todo con un especialista muy interesante lo que nos está comentando nicolás porque definitivamente es un trastorno que no es lo clásico que se va desarrollando a partir de los tres años dijéramos o antes y va no hay un como retroceso sino que acá puede ser que un niño ya tenga cierta adaptación a la sociabilidad con los demás que la vaya perdiendo y la puede ir perdiendo o nula no tiene este o que nunca tú nunca tuvo comunicación ni verbal ni gesticular ni visual no hay se llama contacto de interacción social este recíproco porque él no busca tampoco la intencionalidad de hacer el contacto con el otro y cuando hacen contacto con él tampoco este lo permite evade con la mirada le están hablando y él no está prestando atención o está ido viendo hacia la nada o aún a un aspecto nada más fijo y prácticamente está en esas condiciones y no permite y si le cambian el ambiente pues se muestra poco tolerante puede gritar puede hacer una pataleta que puede durar mucho tiempo y puede también durar mucho tiempo el quererlo calmar entonces eso tiene que ver ya con la especialización de este tipo por ejemplo la asociación salvadoreña de autismo pues muestra una serie de programas de estimulación específicos para que estos niños este puedan recibir la atención adecuada y que en el proceso de los primeros años pueda tener una plasticidad cerebral es decir que la medida se va estimulando la neurona puede ir aprendiendo a través no del lenguaje normal verbal pero si a través de esquemas de imágenes de imágenes y por ejemplo un ejemplo para poder decirle que si el niño puede ver la pelota se toma de la mano al niño y se lleva hacia la pelota para que el niño pueda ver y hacer contacto con el balón son ese tipo de cuestiones que de alguna manera ya los expertos pueden manejar este tipo de trabajo porque de alguna manera el niño está presentando una fascia motora muy interesante ahora bien hay alguna diferencia entre que sea más frecuente niños varones niñas pues se dice que es más frecuente en niños que en niñas más frecuente en los varones según los manuales diagnósticos y la epidemiología que ellos presentan en el DSM 5 y en el CIE 10 pero de donde aparece la epidemiología pues es más dada en niños el diagnóstico en algún momento como son edades tan tempranas y hay muchas patologías o muchos trastornos en el desarrollo que pueden tener mucha similitud por ejemplo el déficit de atención se parece mucho en algún momento incluso se ha dicho que puede estar entrando dentro del espectro del autismo por eso hay que poder hacer este una buena evaluación verdad en con respecto a eso porque si bien es cierto el niño tiene déficit de atención pero está inquieto pero el niño tiene movimientos motores normales si le llaman él puede hacer contacto visual pero en el caso del autismo el niño este él no va a hacer contacto visual y no va a atender al llamado y si usted lo presiona mucho y lo y lo y hace una una intromisión muy cerca de él y lo está bombardeando de estímulos él puede empezar a hacer lo que se le conoce como ecolalia puede empezar a decir bla 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 a repetir una frase a repetirla y a girar en torno a él y a ponerse un poco más agresivo más violento porque él está sintiendo que por el detalle en la fase de Wernick precisamente él no puede decodificar el lenguaje es decir lo que usted le está diciendo no es que él no le escuche o no le pueda es que no no lo entiende y no sabe qué hacer incluso si a él le gusta el helado el helado de chocolate y usted dice que es helado él puede estar parado así absorto y a él le gusta pero no puede expresarle que le gusta y que si lo quiere entonces tiene esa dificultad de comunicación y para poder ser este asertivo para no tiene comunicación y es ahí donde el trabajo se puede volver un poco más este trabajoso he conocido este relato de padres de familia que han abandonado sus profesiones y han dicho yo me voy a dedicar a mi hijo porque es necesario la interacción padre e hijo en este tipo de problemas y también es de la interacción con el profesional con el neurólogo con el pediatra con el terapeuta también que tiene que ver mucho con el lenguaje para poder él ir adquiriendo esta serie de procesos y en la medida va teniendo avances cortos pequeños se le va haciendo premiación se le va premiando entonces él por ejemplo le voy a poner un ejemplo el niño se le enseña a vestirse de la parte final hacia el inicio es decir que lo primero que se le enseña al niño es a subir el cíper es lo primero luego se le enseña al niño a que se pueda subir el pantalón de los pies hacia la cintura y lo último es que pueda meter un pie en una manga el siguiente pie en la otra manga va al revés el aprendizaje y él tiene que ir aprendiendo poco a poco incluso también ahí puede haber una niña entre tres a los seis años que no tenga control de finteres y tiene que usar pamper y el hecho de usar pamper significa que los padres y los cuidadores y los que están atentos tienen que saber en qué momento él puede este estar haciendo sus disposiciones y el estar pendiente de hacerlo para poderlos centrar en el retrete pero como no admiten cambios verdad porque son de hábitos si usted hace un cambio no habitual en él entonces entra la actitud de negativismo desafiante y no lo permite entonces sólo son segundos y hay que estar pendiente hasta que lo pueda lograr son niños también muy sensitivos definitivamente son sensibles en cuanto a la audición a los sonidos muy fuertes a cierto tipo de sonidos también esto puede desencadenar en un momento dado esa crisis pero de eso y vamos a estar aprendiendo con el resto de invitadas que ya vamos a tener por acá al regresar por el momento escuchemos a Astridávalos y al avance de TN21 ya volvemos para mí que no vive digamos como le puedo decir él vive en su mundo no hace lo que hace un niño normal este pues dice que cuando están bien interactivos como que se portan un poquito más mal porque les les agarra de andar sacando cosas molestando pues fíjese que él es hiperactivo nada más pero de que el gritón no, no mucho y ya se lleva bien con los niños desarrollan una inteligencia que nosotros a veces no comprendemos pero tenemos que tenerles mucho cuidado amor y paciencia yo lo digo porque he conocido varios niños así con autismo y la verdad es que que son especiales feliz siento yo porque están en su mundo yo siento que son felices así si bastante es este también como le gusta comportamiento más común de ellos es jugar ser felices como les digo yo que es lo que más siento yo poder para ellos pues son bastante tiernos el comportamiento de ellos son similares a un niño normal nada más de que como se les enseña de verdad que vayan a como escuelas especiales ellos desde pequeños y van también como acomodándose a su a su desarrollo muchísimas gracias por responder siempre con tan buena gana nuestro sondeo nos encanta escuchar a la población y todos los conocimientos que ya han ido adquiriendo poco a poco bueno se une al staff de salud tv este día nuestra querida neuróloga pediatra la doctora claudia isabel valencia qué tal doctora cómo está muy bien y muy contenta muy agradecida de estar aquí poderme dirigir a su especial tele audiencia y poder llevar un mensaje respecto a lo que en realidad es el autismo sobre todo que se está celebrando el día internacional del autismo en el marco de este día tan especial bueno y sabe que yo sé de primera mano le digo yo sé que dentro de la gente que nos está viendo que a todos les mando un saludo muy afectuoso hay por ahí una mamá con un niño que tiene es parte del espectro autista y de pronto me manda mensajes el niño es una belleza y ella me dice perdón doctora mi niño no 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 le o sea no me pido perdón leo nos encanta de verdad la interacción así que un saludo para para ella ella sabe no no recuerdo en su momento el nombre pero para ella es un niño doctora hablemos un poquito en sí trastorno del desarrollo neurológico que está pasando en el cerebro de estos niños bueno es un trastorno verdad en el desarrollo que se suele manifestar en etapas tempranas de la vida entonces es importante conocerlo porque desde la etapa de lactante ellos empiezan a dar manifestaciones todavía el origen a pesar de que se establecen ciertas teorías genéticas pueden comprobarse hay trastornos genéticos que generan verdad el espectro autista de esos pacientes en esos niños sin embargo sigue todavía un buen porcentaje sin conocerse entonces se ha planteado que hay muchos aspectos estructurales y funcionales verdad que intervienen en este trastorno del neurodesarrollo como sabemos el cerebro está formado por capas verdad y está formado por capas y esto muchas de estas capas no están formadas y no tienen las conexiones sinápticas las conexiones neuronales verdad apropiadas para llevar las señales y los mensajes y que todos los sistemas que integran el cerebro puedan interactuar de manera armónica para llevar el funcionamiento y el desarrollo adecuado de estos niños muy bonito entonces no hay realmente una causa definida no no puede ser incluso multifactorial es multifactorial definitivamente bueno también le damos la bienvenida a nuestra querida amiga fisioterapeuta la licenciada arlen no pues qué tal que hoy nos visita con nuevo look que tal muchas gracias sí para cambiar un poco para no aburrir a la a los televidentes no más mire se ve guapísima tanto con su cabello oscuro como también ahora con ese nuevo look le que va muchas gracias ya me puso rojo como le va muy bien muy bien gracias a dios aquí pues con este interés en este tema es un tema tan bonito como es el autismo la verdad que un tema bastante complejo y no creo que solo para el área de la medicina sino también para los familiares verdad de las personas que tienen este un niño o una persona con autismo en sus hogares a ver hablemos un poquito del papel que fisioterapia juega media vez obtenemos un diagnóstico en para para el manejo y ayuda ya licenciado nicolás nos estuvo hablando también pues de las ciertas características que los niños pueden presentar en en sus edades tempranas de lo difícil que es muchas veces hacer el diagnóstico y vamos a estar hablando también de eso pero cuál es el papel que juega fisioterapia bueno el rol del fisioterapeuta y del terapeuta ocupacional son bastante ayudan mucho en este tema del autismo ya que una de las mayores características de los niños con autismo es el es el retraso psicomotor verdad y como el doctor decía los movimientos repetitivos las sensaciones en los patrones que siguen entonces en la fisioterapia realmente más que todo la parte de la actividad física de la motricidad pero en la terapia ocupacional es como como el rol más importante verdad ya que son niños y cuando es con niños es bien difícil poder trabajar y poderles decir vaya va a levantar el brazo diez veces va a ser tantas repeticiones no se puede entonces el rol del del terapeuta ocupacional es hacer todas las actividades por medios de por medio de juegos de actividades lúdicas que los dispersen no puede llegar un terapeuta incluso ocupacional a decir bueno vamos a levantar este muñequito y me lo va a dar porque no lo va a hacer un niño autista no lo va a hacer tiene que ganarse la confianza ese es el primer rol del terapeuta ocupacional ganarse la confianza del niño y a ellos les gusta mucho la atención audiovisual entonces por medio de colores vivos si veo un terapeuta ocupacional con gabacha blanca o con colores como los que yo ando inmediatamente lo van a rechazar tiene que estar con colores alegres fuertes porque eso es la primera atención lo primero que le llama la atención al al niño bueno posteriormente cuando ya ha ganado su confianza comienza todo el papel verdad el rol de cumplir objetivos claros en el sentido de bueno motricidad fina gruesa lo vamos a cumplir de esa forma la sensorial la gustativa trabajar diferentes sensaciones de texturas en tenemos el caso un niño que la mamá sólo le podía comprar un solo tipo de ropa porque sólo esa textura soportaba él inmediatamente hay que cortarle las viñetas porque si no lloraba un niño de dos años y todavía estaban en evaluaciones porque no le habían terminado de diagnosticar al 100% entonces todo eso se trabaja las sensaciones y las texturas envolviéndolos co pasándoles pelotas con como con textura verdad con diferentes texturas la verdad es que es un mundo para ir de alguna manera de sensibilizar de sensibilizar verdad y crear a nivel cerebral nuevas sensaciones sensaciones que en un principio quizás no las toleran pero poco a poco el igual que la sensación las gustativas y las auditivas muy bien bueno tenemos una pregunta a través de nuestro whatsapp muchísimas gracias vamos a tratar de responderla en este momento nos dice buenas tardes yo conozco a un niño que le diagnosticaron autismo yo sabía que no pueden expresar sus sentimientos pero él es muy cariñoso con sus padres y abuelos será realmente autismo y se me olvidaba que también es muy retraído y no articula muchas palabras esto nos escribe crisia muchísimas gracias crisia por su mensaje pues vamos a aprovechar para con esta pregunta pedirle a la doctora existe una clasificación dentro del espectro ya sabemos que el espectro es una serie verdad como que fueron arco iris es correcto es decir es una condición bastante heterogénea polimorfa en todas sus manifestaciones no hay como un cuadro definido típico no es justamente como su palabra lo dice espectro es decir que pueden tener desde una mínima afección hasta un paciente autista propiamente tal lo que no la información que no tenemos en el whatsapp es la edad del niño porque habría que ver en realidad como es la comunicación con el resto de sus compañeros de sus padres su desempeño escolar verdad porque es un ambiente son ambientes estructurados donde empezamos a ver la funcionalidad de los niños a partir de los dos tres años que empiezan a insertarse en estos ambientes que tanto siguen las reglas que tanto responden corresponden a la interacción social con sus padres o con sus maestros con sus cuidadores todo eso son aspectos que se van evaluando antes de definir si un niño es autista propiamente tal o está dentro del espectro autista y eso es importante porque siento que hoy en día hay una exageración en el diagnóstico si el niño no está desarrollando bien su lenguaje inmediatamente empieza la angustia será o no será autismo el que tiene mi hijo y entonces puede haber una sobrevaloración de todas estas manifestaciones recordando que cada niño también tiene su propia personalidad puede ser sociable o no sociable y eso no quiere decir que tenga autismo exacto por lo tanto el diagnóstico lo que hablamos anteriormente con el asesor Nicolás puede ser bastante difícil de realizar vamos a estar preguntando acerca de eso en el siguiente bloque y leyendo sus preguntas vamos a escuchar la siguiente cápsula que nos habla la asociación de autismo luz azul escuchemos a gerardo guardado él es el presidente de la asociación de autismo luz azul él nos habla del trabajo que realiza dicha asociación con los niños de autismo en el salvador veamos hola amigos de salud teved mi nombre es gerardo guardado soy el presidente de la asociación autismo luz azul y vamos a conversar un poco ahora sobre el trabajo que estamos haciendo en favor de la población con autismo de nuestro país la asociación autismo luz azul nace como un esfuerzo de los padres de familia de niños con autismo que estamos buscando una manera de poder avanzar en este camino en todo lo que es la sociedad la educación la salud y en general todos los ámbitos pues nuestros hijos tienen el derecho a estar incluidos en toda la sociedad salvadoreña nuestro trabajo se ha enfocado actualmente en trabajar con los padres de familia en dar apoyo en fortalecer los conocimientos y además en brindar un espacio para que pueda haber convivencia entre personas que convivimos con la condición del autismo además también hemos estado trabajando con universidades con las carreras que están relacionadas y que en el futuro van a ejercer su labor profesional con la población con autismo del país también estamos actualmente enfocándonos en el área de investigación respecto al autismo y a la vez fortaleciendo alianzas con otras entidades de atención por medio del trabajo en red como lo es la red de entidades de atención en niñez y adolescencia con discapacidad del isma que actualmente estamos colaborando en la coordinación agradecemos mucho el espacio que se nos ha dado y estamos a las órdenes para poder apoyar a todas las familias del país que están actualmente conviviendo con un familiar con autismo si tú como profesional como padre de familia como hermano como hermana tienes la sospecha que alguien cercano a ti está presentando los signos primarios del autismo acércate a nosotros puedes encontrarnos en facebook como asociación autismo luz azul y con gusto vamos a orientarte de manera que encuentres los apoyos necesarios para que tu hijo tu hermano o cualquier persona que conozcas pueda desarrollarse pueda obtener un grado alto de independencia y ser una persona que viva sobre todo feliz e integrada en nuestra sociedad bueno amigos de salud tv se despide de ustedes gerardo guardado presidente de la asociación autismo luz azul ha sido un gusto y nos saludamos a la próxima estás viendo salud tv muy buen provecho a usted que está almorzando gracias por permitirnos estar ahí acompañándole en su hogar mientras ingiere sus alimentos este día en el marco mundial del día del autismo precisamente ese es el tema el cual estamos aprendiendo tenemos varias preguntas en su web a través de nuestro whatsapp así que veamos la siguiente para ir tratando de responderlas más lo más que se puedan nos dice muy buenas tardes doctora un niño de tres años se puede volver autista de una caída bueno una pregunta muy interesante doctora vamos a ver que le vamos a decir entre dos tres años en realidad si ha sido un niño con un desarrollo normal eso es bien improbable sobre todo habría que ver en la altura de la caída y el impacto que porque no es lo mismo que se caiga de su altura si está jugando si está corriendo o que se llega a caer del segundo piso o de las gradas donde ese el trauma craniocefálico que el niño puede sufrir pues puede ser un trauma severo posterior al trauma severo entonces obviamente habría que haber de complicaciones de hablar de complicaciones a largo plazo verdad pero no es en realidad que de una caída un niño pueda convertirse en un niño autista si puede tener secuelas neurológicas que habría que clasificar de acuerdo o justamente como dije al mecanismo del trauma y la magnitud de ese trauma muy bien debemos tenemos otra pregunta tal vez nos la regala la producción para poder leerla y darle respuesta todas las preguntas usted las puede hacer a través de nuestro whatsapp ya tiene los números o a través de nuestras redes tenemos lista la siguiente muy bien el autismo tiene cura nos pregunta Roberto Carlos muchísimas gracias vamos a ver Nicolás no hasta ahorita es un continuum se le conoce es un continuum donde el niño puede desarrollando estadios próximos y puede ir generando como decíamos anteriormente plasticidad cerebral y puede ir teniendo mejoras pero realmente no verdad realmente no no es que se cure bueno ya que estamos hablando con el licenciado Nicolás el papel de terapeuta emocional hablábamos entre el corte que en realidad se trabaja muchísimo con la familia y con los padres si de alguna manera lo más importante es este darle toda la información necesaria a los padres porque ellos necesitan saber todas sus dudas porque tienen muchas preocupaciones tienen mitos unos creen por ejemplo en la cápsula miramos que decían que ellos están en su mundo pero realmente no están en su mundo verdad está en proceso a nivel de neuro desarrollo el cual la doctora pues nos ha hecho la bondad pues de aclararnos y ampliarnos un poco con respecto a la neuro anatomía cerebral y ellos van en ese proceso de desarrollo con base a la estimulación que ya mencionó este la licenciada este como se va a ir estimulando para que el poder creciendo realmente no está en su mundo y y también puedo aclarar que otro mito que se mencionaba que el niño no siente emociones como no siente emociones y son seres humanos lo que necesita es aprender a canalizarlas y a proyectarlas y un niño que muestra emociones de alguna manera tiene estas condiciones por ejemplo puede pensar que un niño no puede contar pero si puede saber no puede contar cosas que son tan comunes para otro niño pero se puede conocer todas las galaxias verdad y puede desarmar un carro y volverlo a armar y que funcione nuevamente entonces son aspectos que la inteligencia tiene mucho que ver ahí pero este es parte del proceso que a los padres hay que explicarles en cuanto a las condiciones que pueda tener en las deficiencias que va teniendo los avances que va teniendo y prepararlo para que tenga amor, paciencia, tolerancia, comprensión del proceso que está llevando su hijo y darle toda la información necesaria pertinente para que pueda guiarlo de una manera más adecuada con la mano del terapeuta con la mano del neurólogo, del pediatra infantil y que lleve todo su proceso A ver doctora Valencia los niños hablemos un poco de coeficiente intelectual como son un espectro acá siempre va a haber ciertos retrasos psicomotor o hay inteligencias neurotípicas o como funciona en realidad dentro de los niños autistas hay niños con coeficientes normales y superior a los normales yo tuve un paciente que se conocía tenía 5 años y conocía todititas las especies de hongos eso no es común saber de hongos es común saber de perros y de animales, etc. animales domésticos pero no de hongos conocíamos los nombres científicos que eran unos nombres larguísimos y sabía exactamente la zona del mundo donde estaban esos hongos era un asunto impresionante verdaderamente impresionante como se podía en las islas estas de Java, Sumatra en Asia, en África donde había nacido cada especial hongos era increíble y esto que creo que me dijo como unos 20 y hasta ahí paramos porque hubiéramos tenido toda la mañana pero entonces pueden haber niños con coeficientes intelectuales superiores así como pacientes y niños con algún grado de retraso mental o coeficientes limítrofes que esto se ve evaluando en todos sus procesos de inserción a la vida escolar porque como dice el licenciado hay que echar a andar la neuroplasticidad entonces desde un inicio que uno ve la perspectiva clínica de ese paciente dentro del espectro autista como dijimos este niño puede irse desarrollando y puede ir adquiriendo diferentes grados de funcionalidad ¿Cómo le enseñamos a leer a un niño con autismo Arlen? Lo ideal es que si el diagnóstico es temprano se lleve una escolaridad dentro del rango normal y bastante asistido junto con sus terapias y junto con el equipo multidisciplinario que está trabajando para él o con él entonces el proceso de escolaridad tendría que ser acorde a su edad cronológica si hay algún retraso en ese proceso pues en la acción del terapeuta ocupacional es reforzar todas esas áreas que están deficientes pero el objetivo es llevarlo a lo más funcional y normal posible hay una serie televisiva no sabría decirles si está en Netflix realmente pero si en algún momento está y pueden verla es súper recomendada se llama El buen doctor no sé si usted la ha visto y precisamente es un joven con autismo es buenísima me encanta y realmente es uno de estos como dice la doctora con un coeficiente intelectual superior bueno vámonos a una pausa comercial veamos la siguiente nota que nos habla sobre la relación entre las vacunas y el autismo ya volvemos muchos mitos mencionan que las vacunas desempeñan un papel en el desarrollo del autismo y mucha parte de la vacuna recibe un estudio publicado en 1998 donde se sugirió que la triple vírica que es la vacuna contra el sarampión las paperas y rubeola o una infección provocada de forma natural por el virus del sarampión puede causar el autismo desde entonces ha habido una gran cantidad de estudios científicos que han demostrado que no existe ninguna relación entre las vacunas o cualquiera de sus ingredientes y el autismo a pesar de la gran cantidad de pruebas que existen sobre las seguras y eficaces que son las vacunas algunos padres siguen optando por no vacunar a sus hijos o por retrasar sus esquemas pero esto es muy arriesgado porque enfermedades como el sarampión que se puede prevenir mediante la vacunación sigue existiendo en nuestro alrededor por lo tanto si un niño que no se le aplica las dosis necesarias de las enfermedades desarrolla una de estas patologías que se pueden prevenir las personas que estén en contacto con él podrían enfermar e incluso llegar a morir a veces los niños pueden tener una reacción a una vacuna como una febrícula o un sarpullido pero está claro que el riesgo de tener reacciones graves a la triple vírica y a otras vacunas recomendadas son reducidos en comparación con los riesgos asociados a las enfermedades que las vacunas permiten prevenir Estás viendo Salud TV Continuamos con nuestro programa este día estamos aprendiendo sobre el autismo el trastorno del desarrollo del espectro autista y hablamos bueno que la idea es diagnosticarlo dentro de lo más tempranamente posible pero hay que tener mucho cuidado cómo no caer en ese sobre diagnóstico doctora Eso es bien importante por eso es que cuando empiezan a ver las primeras manifestaciones en qué momento digamos podríamos observar nosotros el pediatra que es el que está tiene un contacto más directo en la etapa del lactante porque tiene un control mensual de los niños para ver su crecimiento y desarrollo entonces ahí puede empezar uno a hacer las primeras valoraciones en qué sentido bueno a los 3-4 meses un niño debe de tener una sonrisa social y así le llamamos antes de eso puede tener sonrisas espontáneas pero no son sociales porque no responden a la imagen materna o a la imagen de los familiares y de los cuidadores a los 3-4 meses ya los niños empiezan a sonreír empiezan a buscar sus juguetes favoritos entonces empieza ya a establecerse una interacción social desde ahí nosotros podemos empezar a perfilar pero no a diagnosticar no a diagnosticar exacto correcto y de la misma manera año y medio dos años si los niños están respondiendo a su nombre si los niños tratan de interaccionar con los primos con los vecinos con las familias que la calidad y la cantidad de esa interacción social se empieza a valorar y podemos empezar a ver algunos rasgos y a tomarlo en cuenta pero no desesperarse porque por establecer un diagnóstico es correcto establecer un diagnóstico porque recordemos que no todos los niños se desarrollan a la misma velocidad eso hay que tomarlo bien en cuenta entonces si algunas habilidades sociales no están desarrolladas no es de preocuparse pero sí de intervenir de la mejor forma posible oportuna expedita y empezar a superar esas dificultades que el niño empieza a manifestar muy bien definitivamente es todo un desafío y precisamente tenemos en llamada telefónica un enlace con el doctor Ronald Pérez pediatra que tal doctor Pérez como esta Ronald a todos los colegas también ahí en el estudio gusto escucharte estamos pues hablando en este día en el marco del día mundial del autismo y quisiéramos saber un poco desde el punto de vista del médico pediatra los desafíos de que que cursa el niño en su desarrollo cuando tenemos una diagnóstico ya establecido yo creo que uno de los retos más grandes para el pediatra es justamente poder hacer al menos una impresión diagnóstica temprana ¿verdad? hacer una sospecha clínica y poner en autos en ese sentido también a los padres porque el manejo de poder darles a conocer una sospecha de este tipo a los padres de familia es bastante complicado en cuanto a su forma de reaccionar ¿verdad? porque obviamente ningún padre de familia quiere escuchar algo así de su hijo ¿verdad? pero hay que de una manera muy clara explicarles cuál va a ser el proceso ¿verdad? escuchaba en el último segmento la doctora Valencia mencionaba el tema de que son tiempos diferentes muchas veces para los chicos y precipitarnos a veces en esperar que alguien reaccione de una manera y lo haga así como el otro chico hace que también podamos nosotros pecar sobre diagnosticar o sea un diagnóstico adelantado muy rápidamente ¿verdad? entonces en ese sentido es muy importante saber cómo manejar esos tiempos con los padres de familia y hacerles ver que va a ser un proceso en el que se va a ir descubriendo poco a poco pero que es el ritmo de este chico de su desarrollo el que nos va a ir permitiendo visualizar todos los aspectos que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico adoptivo Estamos con la doctora que es bien difícil porque muchas veces se ha caído ya en el sobre diagnóstico porque a las primeras señales pues todos a todo mundo lo quieren encajar dentro de que tiene un trastorno y ya va ya sea este déficit de atención ya sea autista ya sea cualquier otra cosa y le van dando ya como tratando de encajarlo y mandarlo a terapias y todo ahora bien que pasa cuando el padre trata de de cuando tenemos niños que son como malcriados por ejemplo porque no todo niño que golpea a otro y no quiere jugar y no presta su juguete y nada va a entrar dentro de un trastorno de que forma calmamos a esos padres para no caer también en esa angustia de que mire será que mi hijo es autista si no así es lo que pasa es bueno tú mencionabas lo del etiquetado es tan común eh poder escucharlo incluso en en los mismos colegios verdad el maestro le dice al otro este chico es así así esa y no solamente en el tema del autismo sino que también eh en catalogarlo de otro tipo pero obviamente hay rasgos hay situaciones muy propios de la misma crianza no solamente del chico sino que de la misma forma de crianza que van a chocar al momento de estar interactuando con sus padres ya al incorporarse a la etapa preescolar y este esos conflictos debemos de entenderlos también incluso los también los maestros que van a suceder y eso no implica que sea una señal de algo verdad hay muchas cuestiones muy propias de la interacción de la manera como los niños piensan en ese momento dependiendo de la etapa en la que están verdad de su la concepción del mundo que tienen eh que va a justificar muchos comportamientos que en una etapa diferente podrían ser considerados anormales pero en esa etapa no muy interesante bueno vamos a escuchar tu recomendación para la población Ronald bueno quizás lo más importante es ante una sospecha eh vaya con la persona que le puede dar la mejor orientación eh si es el pediatra que ha estado ha llevado todo su control es probablemente él la persona que mejor le puede orientar hacia quién es el el facultativo que nos puede echar la mano para eh poder eh llegar a afinar ese diagnóstico y quizás también la otra parte importante es que eh necesitamos un equipo verdad no no vamos a esperar que una sola persona pueda manejar esta situación entre entre más podamos integrar eh psicólogo terapeuta eh eh un un especialista en educación eh y y la parte médica vamos a tener un mejor éxito en poder ofrecerle oportunidades de un desarrollo verdadero a este chico verdad recordemos que son condiciones diferentes pero que el el desarrollo podemos adaptarlo a eso bueno muchísimas gracias Ronald por tomar nuestra llamada y estar siempre aquí atento para ayudar a nuestros televidentes a aprender cada día más ha sido un gusto y esperamos tenerte acá la próxima un abrazo a todos ahí gracias bueno ya escuchamos entonces es difícil pero lo primero es llevar el control como dice la doctora con su médico y estar alerta a las señales pero tampoco caer en la desesperación por encajar a su hijo dentro de un trastorno vámonos a una pausa y volvemos con mate salud tv estás viendo salud tv estás viendo salud tv tenemos más preguntas que ustedes nos han enviado muy amablemente a través de nuestro whatsapp veamos en qué podemos ayudar en esta ocasión ahí tenemos buenas tardes doctores fíjese que yo tengo un nieto que tiene dos años ocho meses es tremendo no se está quieto ni un ratito no habla yo quisiera saber a dónde hay que llevarlo para hacer una evaluación muchísimas gracias bueno no tenemos el nombre de la abuelita pero muy bella ella muy preocupada por su nietecito de dos años ocho meses casi tres verdad pero justamente lo que estábamos hablando en el corte que a veces no están los papás y estamos teniendo que un cuido ya no igual verdad una educación demasiado permisiva será doctora es correcto demasiado permisiva demasiado cuando son los abuelos y no no es una crítica los abuelos verdad pero son muy complacientes muy permisivos entonces el niño basta muchas veces con un gesto y es seguro que la abuelita le adivina el pensamiento de que quiere que necesita el niño muchas veces no desarrolla el lenguaje ante ese contexto muy complaciente entonces no necesita hablar para vivir a las mil maravillas verdad entonces hay que evaluar todos esos aspectos ambientales verdad cuando uno ve un paciente que tiene retraso del lenguaje donde se puede obviamente salta la preocupación si es autismo no es autismo sobre todo si es más inquieto que lo que debería hay que ver hay que evaluar esos aspectos ambientales como mencioné de permisividad de complacencia de sobreprotección y poder discriminar en realidad si se trata de un niño que está siendo está presentando rasgos autistas hay que discriminar y saber bien eso para poder intervenir oportunamente bueno pero en cuanto a la pregunta de la abuelita que está ella pues muy preocupada si ella realmente quisiera una evaluación doctora puede ser con un neurólogo pediatra como usted puede ser con un psicólogo me imagino puede ser también con su pediatra puede ser así o puede lo ideal sería que tuviera una una evaluación neurológica porque bueno dentro de los aspectos hay que evaluar la audición hay que ver estas situaciones como ha sido todo su historial de desarrollo si han habido factores de riesgo verdad como por ejemplo la prematurez no solo la prematurez prematurez extrema comorbilidades en la etapa neonatal en fin hay que ver todas esas situaciones eh y ver si no pudiera haber otra comorbilidad otra condición neurológica que estuviera que esté dificultando el desarrollo del lenguaje el desarrollo adecuado del niño bueno ahí lo tiene abuelita un neurólogo pediatra entonces de primera mano para luego hacer las evaluaciones pertinentes e ir viendo si es necesario discriminar otro tipo de trastornos o sencillamente es una conducta que está presentando su nietecito que es demasiado permisivo los abuelitos bien dice mi mi mamá decía que los papás son para criar y los abuelos para mal criar no estoy de acuerdo a mí me quiere mi abuela y aquí estoy bueno vamos a ver recomendaciones finales Arlen bueno pues mi recomendación sería para los familiares para los padres de estos niños con estas condiciones que no se den por vencida que si ya hay un diagnóstico establecido que sigan adelante porque pueden llegar a formar no solamente hijos llenos de amor sino personas para una sociedad buena las personas con autismo dependen el nivel en el que estén pueden ser muy funcionales pero si nosotros nos descuidamos y no queremos o nos damos por vencidos o nos damos por vencidos porque ya hay un diagnóstico establecido entonces viene y caemos en la se podría decir hasta cierto punto en la araganería porque es es de llevarlo rápido verdad a todos sus controles y es muy muy bien Nicolás su mensaje a la población bueno que si ya se tiene el diagnóstico lo importante es que no no abandonen los controles y que puedan estar persistentes en cuanto al al proceso de evolución de desarrollo del niño porque posiblemente como dijo la licenciada podamos tener buenos resultados así es bueno doctora bueno que dentro de las valoraciones del neurodesarrollo ante mi mensaje es que ante las primeras manifestaciones sospechas las preocupaciones de los padres pues consultar a los profesionales especialistas que puedan orientar establecer el diagnóstico temprano y poder ayudar y dar el abordaje idóneo expedito que los pacientes necesitan excelente bueno se nos terminó el tiempo no me queda más que agradecerles a los tres por su presencia tan valiosa por habernos acompañado este día gracias a ustedes por su sintonía todos los que hicieron las preguntas el día de mañana estaremos hablando de influenza por hoy que tenga una linda tarde y que dios los bendiga algunos consejos que puedes tomar en cuenta si eres padre de un niño autista son los siguientes en primer lugar jamás subestimes el potencial de tu hijo motívale ofrece el espacio ánimo y siempre espera a que él desarrolle al máximo sus capacidades no te olvides que tu niño tiene capacidad para aprender por más pequeño que sea siempre considera y no dejes de lado los sentimientos y las necesidades de tu pareja y de tus otros niños acuérdate acuérdate que el niño autista no tendrá más amor tuyo por el hecho que pierde más tiempo con él sino que debes ver por igual a todos los pequeños de casa sea honesto con tus sentimientos no puedes ser una super madre o un super padre las 24 horas del día permítete a ti mismo equivocarte frustrarte entristecerte y siempre que sea necesario es inevitable para todos a gente y más más v como agar las ¡Aquí! 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 ¡Vamos!